Más contenido, más valores y más cultura presenta A don Ricardo Espinosa, esto es Por Si Las Dudas Don Ricardo, buenas noches Buenas noches, sí, esto es Por Si Las Dudas Un espacio que dedicamos especialmente a aclarar sus dudas acerca del buen uso del idioma Por Si Las Dudas Quiero comentarle que la lengua madre del español que hablamos es el latín De latín se derivan la mayoría de nuestros vocablos Nuestras palabras, pero en el caso del español que hablamos en México Hay una gran influencia de nuestras lenguas aborígenes O sea, las que hablaban nuestros antepasados que habitaban estas tierras Antes de que llegaran los conquistadores españoles Hay muchas palabras que usamos cotidianamente Que provienen de nuestras lenguas aborígenes Principalmente el náhuatl, que era una de las lenguas más difundidas En lo que fue luego la Nueva España y ahora es nuestro querido México Tamal, comal, nopal, por ejemplo Son palabras de origen náhuatl Hay muchas, incluso palabras como cacahuate Y chocolate que nacieron aquí Y después se extendieron por todo el mundo También tomate Otras palabras de origen náhuatl son Atole, camote, chayote Tal vez usted haya comido alguna vez quesadillas de huitlacoche Bueno, el huitlacoche es un hongo Que le brota el maíz en mazorca De aspecto horrible Pero de sabor exquisito También el aguacate es vocablo náhuatl En su idioma original era aguacatl Y se refería, bueno, pues aguacatl originalmente Quiere decir testículo ¿Por qué? Pues por su forma Papalote es otro vocablo náhuatl Y significa mariposa Y la palabra apam quiere decir río Entonces papaloapam es el río de las mariposas Tenemos también el chile chipotle Y si alguien le dice que tiene una planta de chile chipotle No le crea el chile chipotle El chile serrano o jalapeño Sometido a un tratamiento Que le da ese aspecto Y ese sabor característico Entonces ya lo sabe El español que hablamos en México Tiene una gran influencia De las lenguas aborígenes Especialmente de la lengua náhuatl Y sigan escribiendo mi correo electrónico Planteando sus dudas acerca del idioma Y con todo gusto trataremos de aclararlas El correo es Como dijo2 Arroba hotmail.com Y el twitter es Arroba como dijo Espero sus mensajes Señor Chavana ¿Qué tenemos en el correo? Sí, pues Juan Manuel Damas Sí Pregunta si la expresión Más que nada es correcta Sí, hay algunas personas que dicen Pues si más que nada es incorrecto Porque más que nada Pues dicen nada Pero no, se considera correcta Más que nada Puedes decir más que nada O puedes decir más que todo Las dos formas se consideran correctas Homero Chávez pregunta ¿Cuándo se usa la palabra ahí? Y perdón ¿Cuándo se usa la palabra ahí? ¿Y cuándo se usa la palabra allí? Bueno, es una duda también muy común Mira, es una forma Podemos explicarla de una forma muy clara En referencia a la persona que lo está diciendo Aquí es junto a mí Ahí es un poquito más allá Allí es un poquito más allá Y allá es lejos Aquí, ahí, allí y allá Muy bien Dagoberto Villarreal Cuando en el extranjero se encuentran dos personas del mismo país Se dicen que son paisanos Y si son del mismo estado o ciudad ¿Cómo pueden decirse? ¿O cómo se llama eso? Bueno, paisanos también Aunque paisano viene de la palabra país obviamente Pero si son del mismo país Digo, del mismo estado, de la misma ciudad Del mismo pueblo Pues se le dicen ¿Qué hubo el paisano? Siempre se usa la misma palabra paisano Muy bien Monse Leal En la canción La Gloria Eres Tú Menciona la palabra Tizú ¿Qué es el Tizú? Ah, sí, dice Bendito Dios Porque al tener tu vida en vida No necesito ir al cielo Tizú Ajá Bueno, Tizú es una tela Es una tela muy fina Que tiene entre tejidos hilos de oro y plata Entonces cuando dices al cielo Tizú Es como un cielo de Tizú Un cielo que estuviera aparentemente hecho por esa tela fina Ajá Entre tejida con hilos de oro y plata Oro y plata Alex López Cuando alguien Se llenó de tierra O cómo se dice Aterrado o enterrado Sí, por ejemplo Estabas en un lugar y te llenaron de tierra Y dices Estoy aterrado o estoy enterrado Lo correcto es aterrado Y otros le dicen en el rancho Entierrado Entierrado o enterregado Enterregado Lo correcto es aterrado Y también quiere decir aterrorizado Cuando tiene mucho terror ¿Por qué? Pues precisamente porque cuando te asustas Te pones la cara de color tierra ¿Verdad? Entonces por eso se dice Aterrado cuando estás asustado O es lo correcto también Cuando estás lleno de tierra Muy bien Pues aquí está Don Ricardo Espinosa Esto fue Más contenido Más valores Más cultura Gracias Más contenido Más valores Y más cultura Presentó Hasta luego Don Ricardo Hasta luego Oiga Este ¿Verdad?